Yo les voy a dar tres pistas y ustedes me van a decir de qué compañía mundial estoy hablando. Primera pista fue una empresa que puso los equipos que permitieron que por primera vez en la vida se transmitiera voz desde la Luna hacia el planeta Tierra. Segunda pista fue la compañía que creó el tema de la telefonía celular. Y tercera pista, aunque no tiene que ver con tecnología, sí tiene que ver con calidad. Diseñaron el sistema Six Sigma que hoy es un referente en altos estándares de calidad a nivel mundial. ¿Ya saben de quién o de qué les estoy hablando? Pues sí, quienes dijeron que Motorola están en lo cierto. Fernando Bonilla es el vicepresidente de ventas de Motorola y vamos a hablar sobre el origen de esta compañía tan interesante, además que es muy innovadora y es referente mundial de patentes y de innovación. Juan Carlos, muchas gracias. Efectivamente, llevamos 85 años en la industria. Nos caracterizamos por ser una compañía totalmente tecnológica, dedicada después de muchos cambios y de muchas migraciones a proveer soluciones de tecnología. Fuimos una compañía que en sus comienzos nos conocían como fabricantes de televisores. Posteriormente fuimos migrando y empezamos a fabricar el primer radio de doble vía en el mundo, transmitir y recibir en el mismo radio. Tuvimos ocho sectores diferentes y hoy en día, después de los cambios tecnológicos y después de todo lo que ha sucedido en el mercado, nos hemos dedicado exclusivamente a brindar soluciones para negocios de misión crítica, donde es muy importante ser los mejores en el momento que más importa, pero más importante poder reaccionar a tiempo con la tecnología que se necesita. A eso voy, es que justamente yo veo que Motorola es un ejemplo de eso, de una firma que con 85 años y con ese gran clima de cambios que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en el ámbito tecnológico, y es una empresa que se ha sabido mover en el mercado, ha sabido ser flexible y cambiar cuando es necesario. Creo que eso es parte del éxito, el tema es que somos la única compañía de telecomunicaciones de doble vía que nunca ha sido vendida. Todas nuestras otras compañías que ustedes pueden ver en el mercado han venido transitando de un camino a otro y hoy en día la mayoría no existe. Nosotros definimos lo que queríamos hacer, entendimos la importancia de proveer equipos de seguridad pública y a eso nos hemos dedicado. Teníamos ocho sectores diferentes, teníamos celulares, teníamos semiconductores, teníamos muchos proyectos diferentes y hoy en día estamos dedicados solamente a proveer soluciones en el sector de seguridad pública. Yo creo que ahí estamos hablando de algo que es muy importante en el mundo empresarial y que me gustaría que usted lo comentara, que es el tener un foco claro. Definitivamente, de por sí el mercado de la tecnología cambia y cambia tan dramáticamente y tan rápidamente que cuando uno menos se da cuenta ya lo que antes era la última tecnología ya es obsoleto y nosotros como líderes lo que tenemos que hacer es simplemente prepararnos, ir adelante de todo el mundo para poder hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente enfocados en lo que queremos hacer, teniendo una visión, teniendo una misión clara y sabiendo cuáles son los objetivos que perseguimos. Fernando, ¿y cuáles son esos principios y valores de los que usted se siente muy orgulloso durante los años que lleva en Motorola? Primero, tenemos una ética de hacer negocios que no es negociable. En eso es un tema que es absolutamente claro para todos quienes tenemos la fortuna de trabajar en esta compañía. Segundo, proveer tecnología y soluciones que ayudan a la gente a cumplir con su labor, que ayudan a salvar vidas. Una sola vida que salvamos para nosotros nos llena absolutamente de satisfacción y cuando uno mira que está cumpliendo con esa meta, con ese logro, pues tiene que sentirse muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hablar, sin quitarle el tema a nuestro invitado siguiente, sobre la participación de Motorola en un medio de transporte que es referente a nivel mundial, como es el Metro de Medellín. Sí, a Motorola se le conoce realmente por estar muy enfocada en el tema de seguridad pública, que ese ha sido nuestro negocio principal. Pero de unos años para acá venimos tratando de diversificar el negocio y entrando en unos nichos de mercado que anteriormente por estrategia no hacíamos. Pero tenemos unas soluciones tan interesantes y tan atractivas y sobre todo que cumplen una función tan específica que justamente el transporte es uno de esos nichos de mercado que queremos y hemos venido trabajando. El Metro de Medellín, como se va a explicar más adelante, es un perfecto ejemplo de eso. Implementamos una solución tecnológica que es un ejemplo a nivel mundial y de Latinoamérica, de manera que ahí es donde se ve la ventaja de poder trabajar con una compañía que tiene las calidades técnicas y el background que se necesita para poder dar este tipo de soluciones. Bueno, usted está al frente del tema de las ventas. Dígame dos características que sean muy importantes ahí en ese terreno suyo, en el de las ventas, para ser muy asertivo. Credibilidad. Yo creo que la credibilidad es bien importante. Nosotros no vendemos realmente. La labor nuestra más que de venta tiene que ser una labor de consultoría, tiene que ser una labor de asesoría, tiene que ser entender la necesidad del cliente para yo poder ofrecerle algo que satisfaga esa necesidad. En eso también se ha migrado mucho. En tiempos pasados uno vendía un producto, hoy en día eso no existe. Hoy en día lo que se vende es una solución a unas necesidades y ahí es donde creo que somos valiosos. En una asistencia profesional al cliente para hacerle ver que nuestra solución cumple exactamente con lo que le está buscando. Fernando, este programa lo ven miles de emprendedores a lo largo de Euroamérica. Desde el mundo de los negocios en el que usted ha estado durante tantos años, ¿qué les diría? Primero que me siento muy orgulloso de ser parte de una empresa como esta. Segundo que hay que persistir. Yo creo que uno tiene que fijarse unas metas y si uno está convencido de que uno está haciendo lo correcto, hay que persistir y hay que insistir porque es solamente cuestión de tiempo lograr los objetivos. Muy bien, muchas gracias Fernando. Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy bien, este negocio es para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!